Las guardias de pediatría están aseguradas. Sí hubo algunos profesionales que han dejado de trabajar en la parte pública. Otros han pasado a reforzar lo que es atención primaria de salud. Y durante el mes de septiembre han ingresado algunos nuevos profesionales. Así que se ha trabajado en esto. Es decir, mantener el servicio que veníamos teniendo, independientemente de que algunos profesionales no trabajen más en el hospital. Algunos, como ya te digo, han dejado la parte pública. Y otros, digamos, han reforzado lo que es atención primaria. El objetivo es seguir reforzando con profesionales. En el mes de septiembre han ingresado nuevos profesionales pediátricos. Y ya para el mes de octubre también tenemos proyectado seguir reforzando y continuar asegurando lo que es la guardia de pediatría y lo que es la atención a los niños. Además, se ha incorporado un triage que antes no estaba en lo que es la guardia de pediatría. ¿Para qué funciona? Sí, hay dos triages. Uno en el ingreso del hospital, que es en general, y hay otro triage que es exclusivamente para los pacientes pediátricos. Donde al ingresar es recibido por una enfermera, donde toma los signos vitales, y ahí determina el grado de urgencia que tiene el paciente para lo que es la atención. Es como la primera atención que se le da al paciente para poder continuar después con la atención. Después lo que se hizo fue reforzar toda la parte de seguridad, con una mejor distribución de la parte de la policía que está controlando, y también el cerramiento del hospital a una determinada hora del día, para que sea exclusivo de las personas que están internadas o aquellos que van a cuidar a algún familiar. ¿El faltante de profesionales en la zona es una problemática para incorporar nuevos profesionales a pediatría? Sí, lógicamente. Hoy en día los profesionales no abundan, son escasos. Lógicamente hay una alta competencia en lo que es región y provincia. Entonces hay hospitales muy importantes, de mucha relevancia, en lo que es La Plata o en Capital, que están con escasos personales en lo que se llama pediatría. Dado que nosotros tenemos el servicio de atención primaria de la salud, donde se hacen controles constantes, las familias deberían hacer el control del niño sano, ¿no es así? Sí, sí, lógicamente. Por eso se refuerza lo que es atención primaria de la salud, para lo que es control de niños sanos, y también para lo que es el resto de patologías que en principio serían manales. Pero también funciona la guardia 24 horas ante cualquier tipo de urgencia que se necesite para la atención.